Bienvenidos de nuevo al... Mapachando Camarotes de la tripulación B Camarotes de la tripulación A ¿Queremos hacer primero lo del cocinero? Ah... Bueno, sí, eso, en capítulos anteriores Hemos llegado a las camarotes Y el cocinero, que tiene toda la pinta de ser... Un señor peligroso Me ha mandado a su habitación A buscarle cosas Así que... A ver... Esta no la tengo Esta no la tengo Esta la tengo Opa Hola, se la han... Se ha cargado la... Se ha cargado la torreta reforzada Buah Era un bestia, colega Se ha arreglado un poco la... Ahora que puedo volver... Ahora que ya puedo ver a los mímicos mayores Voy con un poco más de calma Esto es una mesa de estas de diseñadores Arquitectos y más Nada interesante Nada interesante Muestras Muestran placa de Petri Mezcla vegetariana Vale Alguien no tengo pociones La comida es importante Seño de fabricación de inyección Señuelo para tifón Deberíamos armar los señuelos Y cosas por el estilo, pero... Mails Vuelve el déjà vu Esta vez será más difícil Desandar los pasos Parece que el equipo de Mueller No ha estado registrando los datos adecuadamente Por lo que todos sus avances Desde el último borrado general Del departamento Corren peligro Debemos moderar Nuestros expectativos Borrar las memorias De todo el departamento Supone un contratiempo enorme Y empiezo a constenerme Esta práctica A tener los resultados Que hemos visto Deberíamos reconciliar El sistema escalonado Que comenta Es que os lo dije Os lo dije ¿De qué sirve? Que los científicos Vayan olvidando Todo lo que aprenden No sirve de nada Es una tontería O sea, los científicos Tienen que recordar Lo que han hecho Si no, ¿de qué? O sea, todas las teorías Todas las teorías Que tienen Todas las fórmulas Que saben Todas Si se olvidan De todo En fin No me quiero llevar Los rotuladores Un neuromal Un estructurador Ah, vale Es un chip Estructurador integral B5NM Tu traje se vuelve Más resistente A los peligros ambientales Que degradan Su integridad Vale La vida natural Se incrementa En 25 años La vida natural Se incrementa Ah, la vida natural O sea Que si normalmente Vivimos hasta los 100 Vivirá hasta los 150 Oye, pues no está mal ¿No? O sea Que aquí Morgan Vivirá al menos Hasta los 150 años Si no le matan antes Bueno Vamos a Aumentar un poco El daño De las armas De fuego Que empieza A ser hora De destruirlos rápido Ah Eficacia de los kits Vale Si, esto debería haberlo Hecho hace tiempo Duplica la duración De la bonificación Plena forma En la salud Que se altera A consumir límites Venga Ahora mismo Me es muy Muy interesante esto ¿Qué es esto? Estatua de piedra lunar Pues vale Vamos a hackear esto Un archivo A ver Diseño de fabricación Venga Ya creo que ya tengo Como tres copias Por lo menos Si no más Señorita Goodwin En relación a la petición anterior Me preguntaba si hay alguna noticia Sobre la visita de Gustav Lednier Y si ese fuera el caso Si pudiera obtener Una copia de su itinerario Me encantaría tener la oportunidad De conocerle Hombre, a ver Un poco stalker, eh He transmitido sus peticiones Veremos qué se puede hacer No puedo garantizarle La hora de la visita Es muy ajustada Cuando disponga de más información Le informaré Eh Bueno Pues nada Un mimético Voy a traer la Torreta Y que se encargue Ella Es curioso porque O sea que las torretas No le detecten Da Da fuerza A la teoría De que son de una Otra dimensión Y demás Que se ha sustituido Por un objeto Ah, mierda Ah, mierda Oye Oye Mi torreta Opa ¿Qué? 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 ¿Pero por qué me haces esto Con la música? Que al poltergeist Ya me lo he cargado Ay, Dios ¿Quién ha venido a beber cerveza Al lavabo? Se hay una zona de recreo enorme Tengo el... Esto ya he hecho del todo A ver No, todavía me faltan dos Para el poltergeist O sea, una vez completo La investigación Aparecen las notas de Morgan Que dan más Más información Estos ya los he leído Fantasma voltaico A ver la... Nunca se creó en el laboratorio Hasta ahora Las capacidades del tejedor Deben estar adoptándose Los campos electromagnéticos Perturban todo lo que rodea Electrocuta todo lo que sea Tan estúpido como acercársele Para Como para acercársele Al igual que con los térmicos Mantenerse lo más lejos posibles Parece que también puede Sobrecargar a los miméticos Ah Curioso Mimético mayor Pueden imitar a torretas Y operadores Intentarán atacar directamente A la cara Mantenerse a distancia Y movilizarlos con el blue ¿Qué coño le has hecho a esa cosa, Mitchell? Parece un anuncio de Auntie Waffle Bueno, yo no lo vi Como una anulación Tiene en sí misma Era solo el secuenciador De conversaciones del operador Suelen ser tan fríos ¿Sabes cuántos protocolos De seguridad has infringido? Bueno, Morgan dijo Que no había problema ¿Quién yo? Incluso me echó una mano ¿Qué? Soy Skillet, señora Shaw Vaya Parece que le vendría bien Una dosis saludable De pudding De plátano Rayo solar Esta conversación Es privada Esquilet ¿Qué se llama, Jeff? Me voy Ese no era el tío Que he visto en la cocina En plan No se parecía En nada Al tío que he visto En la cocina Vamos a ver No tengo la contraseña Siento haberme puesto En contacto contigo En tu tiempo libre Perlax ha estado trabajando En el turno de las 4 Y ha dejado una solicitud De comida en recepción Dices que ya sabes Lo que le gusta Podrías llevarle la comida A las solicitudes ejecutivas Oh Tengo el código De la habitación De Alex Sin problema Hola, Morgan ¿Qué? O sea, el chef Me manda algo a mí No De Morgan Para... Ah, vale Sí Hola, Morgan Imagino que habrá cambiado Sus horarios en el cafetero Se lleva la comida a su camarote Pero quería darle las gracias Por la mejora emote Debería oír Esquilet ahora Ha ganado enteros No creo que a Daniel Le haya gustado Así que espero que eso No le suponga un problema con ella Pásese más a menudo por aquí Todavía me quedan un montón De tentempiés De los que le gustan Así que pásese por aquí Cuando tenga un rato libre Otra pista Este me... Will me conoce Will me conoce De vista Y ese cuando me ha visto No tenía ni idea De quién era De hecho Hasta le ha costado Leer mi nombre No, no Ese... No sé quién era Pero ese claramente No era el chef Algo raro está pasando Vamos a... Ya que estamos Hacer el resto De habitaciones Que pueda Oye, parece que has vuelto A parar el transhack Solo para decirte Que aún tengo tus cosas En mi cuarto No sé si querrás recogerlos Llámame o algo No acabó demasiado bien La relación de estas dos No Una lástima ¿Y esta se abre o qué? Poltergeist 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 Bueno Empecemos Esta ni siquiera Tiene la contraseña puesta Doctor Quiero inscribirle personalmente Te las gracias Por el nuevo replicador Conozco a varias personas Que están en la lista de espera Bla 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 Solicitud de... Quería eliminar una Solicitud de Morgan de nuevo Hoy Morgan ha bajado a hardware Se ha quedado ahí Como si no supiera dónde ir Cuando me ofrecí para ayudar Me pidió más pizzas de operador Le pregunté si las últimas Que le he mirado No son los suficientes Me miro como si no supiera nada A ver Es que no sé Si me olvido de las cosas ¿Qué esperáis? ¡Oh! El de la carga recicladora Esto va a ser súper útil Súper útil Ah, este Protección contra electricidad Ah, no Contra el daño por éter ¿Qué es el daño por éter? O sea, sé lo que son los... Los fantasmas éterios Pero no sabía que eran éterios Porque hacían daño de éter Tiene sentido Dentro de lo que cabe Siguiente habitación Usa la tarjeta de acceso Para acceder a su camarote Vale Objetivo completado Siguiente objetivo ¿Cuál es el siguiente objetivo? Venga, venga Rapidito El objetivo era venir Nada más Bueno, a ver si no hay con el ordenador Escudo contra psicodescarga Proporciona resistencia contra psicodescarga Hombre, esto podría ser útil Pero me interesaba más lo otro Sí Datos de investigación de los tifón De Morgan Yu ¡Ey! ¡Eso es mío! Escaneo completado Escaneo ¿Qué? Ah Vale ¿Esa es mi investigación? Creo que será investigación sobre mí Vale Alex ¿Eh? Soluciones de Morgan En las últimas pruebas Que no han sido pocas Morgan empleó soluciones distintas Al mismo problema A pesar de que controlamos Cada variante posible En la prueba 9 de la sala A Por ejemplo Hizo gala de un control preciso Y movió todas las cajas a la vez En la prueba 10 Las suspendió en el aire simultáneamente Unos cuantos centímetros en vertical Superando técnicamente la prueba Pero en la 14 Los incineró Ok Si no fuera por el cristal de seguridad Abrías ¿Habrías muerto? Ah Vale Que es Alex ¿Qué sucedería tras el reinicio Para que se diera esa divergencia? Uy no sé En el último no tenía poderes Igual influye ¿Qué poderes me dais? No sé Se me ocurre Una maleta En la que lo único que hay Es un pulón O un plátano Tampoco ayuda ¿Qué hay ahí? Parece que sea O en otra habitación O en otro piso Ah El tecnópata Uh Uy 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 Hay un cadáver Pero no hay mímico Raro me parece Botiquines 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 Los necesitaba Los necesitaba Con todas Las ansias del mundo Medicamentos anti-radiación Ay Tengo tantos diseños Tan repetidos Eh Baterías de disruptor Eso Me puede ser útil Papel arrugado Papel arrugado Espero que sea arrugado De De que Ha escrito fórmulas Y no le han servido Y no de que sea Sonado la nariz Con ellos Está bastante curiosidad Por saber Qué es lo que puedo Arreglar ahí Pero Ya Llega Llega Vale Muy bien Torreta Tú sí que sabes ¿Quién era? Evie Song Me suena de algo Una notorrogada Con algo escrito Pero sin acabar Abby Pensé que sería más personal Si te lo he dejado por escrito Pero me da tanto miedo Como intentar decírtelo a la cara Soy una cobarde Lo sé Pero no No creo En lo que te voy a decir Así que Eh Una notorrogada Abby Esto no se me da bien Salta a la vista Palabras Palabras Bla Escribe un poco Como yo Tarea es Buscar Transcar Desaparecido Mirar en el cine Esto lo he encontrado ya Sí, sí Es el Transcar Que conseguí las voces Coger mis cosas En el camarote de Abby Terminar borrador De carta de disculpa Espabilar de una vez Dar más importancia A las relaciones Que al trabajo De verdad que me cae Muy bien esta chica Nota Daniel Te echábamos de menos Dejo tu hoja de personaje aquí Pero tengo una de sobra Si no consigues volver Antes de la partida No te preocupes Tiene muy buena pinta Te ve en el centro recreativo Es la La asesina Creo que esta no la he visto En la mesa de la partida Supongo que Se la llevarían O algo Escalando Objetivo No se ha encontrado Material Tifol ¿Qué haces? ¿Estás grabando? Los Transcribes Conjuntos Son divertidos No lo son Es como un álbum De recortes mental Guardáis los momentos Que importan Queridas nosotras Del futuro Hoy Nosotras del futuro No nos vamos a llamar eso Hoy Eso debería bastar Para sintetizar La voz de Daniel En cualquier caso Lo suficiente Como para saltarse La cerradura de archivos Además Cuando he tenido oportunidad He estado monitorizando Las huellas De campo no ético Por toda la estación No ético Cuando se trata De humanos La señal apenas Queda registrada En comparación Los Tifón Emiten una onda fuerte Pero con el coral Las lecturas De mi instrumental Son erráticas No tengo claro Qué significan Cuanto antes Consigamos tu llave De activación armada Mejor Nuevo transcribe Queridas nosotras Del futuro Hoy Nosotras Del futuro No nos vamos A llamar eso Hoy He podido convencer A mi hermosa Pero tozuda Compañera Para que Zuda Se quede en la cama Y no se presenta Un turno extra Y esta es la recompensa Que he recibido No es de misión Grazalete de seguimiento De seguridad Que se entrega A todos los empleados Daniel Se lo ha quitado Bueno Supongo Si intentabas Encontrarla Encontrarías El brazalete Había veces En las que las palabras Salen de mi boca Deseo poder atraparlas Pero ellas tarde Ya están flotando Y yo Parece que se pelearon O algo Archivos Archivo de conversación Es una cita Si no he encontrado El resto de voces No, esto parecía serio Así que quería Apagar mi transcribe Bueno Me pregunta Si hay problema En grabar Nuestra partida En los transcribes Si Ya sé que usar la memoria No cumple el red No puedo tener esta conversación Oh Lo Lo siento Voy a perder mi trabajo Solo por hablar de esto contigo ¿Qué? ¿Qué? Exacto Lo que vas a hacer Es cenar Conmigo ¿Qué? Dices que muchas veces Cuando deberías decir sí Sí ¿Ves? Todo resuelto No te preocupes Por los transcribes No va contra las normas ¿Vas a invitarme a esta partida La chica sabe ligar Contraseña de Lorenzo Calvino Vale Que creo que ya la Creo que ya la tengo Así que Daniel Daniel Mi terminal Indica Que ya es hora Que utilice la contraseña Quería saber Si Kublai Khan Es válida Si cumple con los requisitos Para empezar Si tiene alguna duda Con respecto a las contraseñas Escriba al departamento Servicio técnico Y no utilice mi dirección personal Segundo no escriba Nunca su contraseña Esta noche Tengo turno en el puente Me deja el transcribir En mi módulo Colaría si te pidiera Que me lo traigas Cuando pases por archivos Por cierto Tengo unas propuestas Para que nuestros informes Se parezcan más A los de una estrella del pop Que para nuestra exhibición En el tulipán No te asustes Gracias Casi me quedo sin respiración Saludos aventureros Cada uno de vosotros Ya debería tener Un fragmento del mapa Algunos logré entregárselo En persona Los demás habréis reparado En un archivo nuevo En nuestros terminales Tras la última sesión Son fragmentos del mapa Trabajad en equipo De descifrar las pistas Cuando lo hagáis Volved a mi camarote Y recibiréis un premio Vuestro amul de game master Abigail Caza del tesoro Vale Tengo dos mapas Tengo que investigarlos Han puesto los niks De los personajes Que grande Hostia Esta misión mola mucho El mapa Están en Códigos No Notas Y se llama Mapa 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 Se llama Mapa Mapa El tesoro Pasas a sablazos Si señor Pues en algún momento L2 En algún momento Me pondré a mirar El tema De los mapas Pero por ahora Seguiremos avanzando El juego Ah Los portugues Están a topes Ya Prefiere buscar a su presa Utiliza la acción Cinética Para lanzar objetos Sus piernas atrofiadas Hacen que sea lento Usar un señal o paratifón Para detectarlo Esperar a que ataque Esa es buena Y Superopia Realmente Debería usar más Estas cosas Anders Te ha llegado el paquete Ve a recepción Si no está aquí El código de la puerta Es 1425 Si no lo dices a nadie Yo tampoco Bueno No en general Una vez Tengo Hackear Aunque solo Lo tengo a nivel 3 Así que si encuentro Algo de nivel 4 Me traerá problemas Me extraña Mucho Que en ninguna habitación Haya miméticos Sinceramente Pero en ninguna Joder que guay Se ha metido El colega Se ha metido Una nota Acompáñanos Para celular En privado El éxito De Tramstar Eh Ah la exhibición Skybox De Daniel Show Verá que cantaban Muy bien En inglés En castellano No porque no han cantado Igual las actrices De doblaje Lo canta bastante bien Pero parece que No se lo han pedido Tesoro escondido Ah mira Esta es la habitación Esta es la habitación De la La master De la partida de rol Mola Una vez tenga el código Tendrá que venir aquí Está bien Está bien Diseño y fabricación Para munición De la ballesta cazadora Ya lo tengo Pero así me lo llevo Mejorada la precisión De los proyectiles Se ha relevarado La estructura De red de la espuma Blablabla Archivo de camarse Acena A ver A ver Ups 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 Esto tiene que acabar Tienes razón Fuera Hemos terminado Daniel He dicho que te vayas Bueno 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 No creo que He probado a llamar a Emma En el centro de fines Oye está pasando algo muy malo Huyo de los camaretos E iré a buscarte Ojalá estés Por favor Estás bien He oído que había heridos Vale 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 Creía que era algo de un muerto Pero no Simplemente que han arrastrado algo por el suelo Bueno Ah Esto parece un prototipo Para los cascos estos Antes déjame mirar Que la última vez que enciendí un espejo Me salió un fantasma Notas 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 23 de mayo 23 de mayo 23 de mayo 23 de mayo Caja fuerte del calvino Pues vale Nuevo código La caja fuerte del calvino Como sea el código Para la del La del laboratorio Iba a decir que llega tarde Pero no me acuerdo Si tenía ya hacker Para entonces Otro kit de mejor agarras Nunca Nunca he extraído un neuromod Y aún así Hoy no recordaba Cómo llegar a la sección de hardware Pagué por el arboreto Durante una hora Me inventé una excusa Pero Sé que Millu sospecha No puedo seguir creando juguetes Para Traster cuando Le dije a Alex Lo que quería intentar Me dio un dispositivo Para que me ayudase Un artilugio Parapsicológico Lo fabricó Morgan Algunos de los componentes Me superan Porque soy un genio Una genio Perdón Otra vez el mismo sueño Hay algo Que va mal En esta estación Algo Aquí Con nosotros Pero Ahora tengo alucinaciones No hay duda Pues yo he ido en ruido Intenté Abrir la taquilla Pero no pude recordar Nuestro aniversario Y Por un momento Incluso su nombre Se me escapaba ¡Su nombre! Si un día Me despierto Y no puedo recordar El trabajo que hago Se lo tengo que dar Todo a Morgan Ella sabrá Qué hacer con ello Primera prueba Los electrodos anteriores Se sobrecalentaron Tras seis segundos Pero Lo juro Hubo un momento La vi de nuevo El día en que nos conocimos En la costa Amalfi Su vestido de playa De color limón Mi clorinda Quería acercarme a ver Y lo he roto Oye, me molaba un tono Del espejo esto Un 3D cojonudo Vale, parece que Ah, me parece que Le estaba dando alfame Este Al pobre hombre No le pasaba nada De extraterrestres Era el alfame De toda la vida La verdadera lástima Investigar 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 ¿Por qué tenéis Balas de escopeta En las taquillas De la zona De recreo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, mamá He estado teniendo pesadillas Desde que te fuiste El doctor Preston Dijo que debería dibujarlas Y que eso me ayudará Que desaparecieran Espero que te guste Mi dibujo Con las frutas a casa ¿Y esto te lo ha enviado Un niño desde la tierra? Porque es muy probable Que ese niño Tenga poderes Creo que he estado En el despacho De quien fuera Que dormía aquí Pero ¿Estos son camarotes? Hay gente con camarotes Y otros que duermen Así Aquí Fowles Oficial Fowles Malea Tengo una petición Importante a la vez Que delicada Necesito saber Si puedo confiarte Un asunto De vigilancia Ah Si Por supuesto Señor Es solo que Por lo general No puedo hacer algo así Sin el consentimiento De la jefa Elasar De recursos humanos Y de otro director Todos ellos Responden ante mi Malea Si Señor Comprendo Quiero que no pierdas De vista Analís Gallegos Los sitios a los que va Sus horarios Sus visitas Lo registraré Todo en el ordenador De seguridad Bien Envíeme un informe Al final de la semana Si señor Oye Lo pensé en su momento Pero El chef falso No se parecía mucho a Alex O simplemente Es que está La forma así De la cabeza No sé Hey Daniel Es solo una resaca De neuromod Me siento Rara No puedo creer Que te pusieras Un neuromod Para el circo Que montó Alex En el tulipán ¿Estás de broma? Siempre he querido Tocar un instrumento Pero nunca he tenido tiempo Es tan Es como si pudiera Ver la partitura En mi cabeza ¿Te acuerdas? Me siento como si llevara Haciendo esto Desde los 7 años Ah vale Que no se la ha quitado Todavía Vas a estar conmigo En el escenario ¿No? Solo para cogerte Si de repente Te desplomas Y solo si no me impides Dar un puñetazo a Alex Y bebo demasiado Soy super fan Super fan Acompáñanos Para celebrar Ah sí Vale Toco la guitarra esta Muy bien Muy bien A esta también La involucraron En las chorradas De Alex Pobre Pues esta zona Está hecha Nos vamos a A ver al cocinero Bueno pero antes Iremos al Esto lo he podido ¿Encontrado ya La contraseña? Uy tengo la contraseña De esto Vestuarios Piscina Todavía tengo Un poco de espacio En el inventario Así que Vamos a aprovechar Juego He visto algo Ellos Están Preocupados No eres Como el resto De nosotros A ver Se ha muerto No Esto no pasa Esto no pasa Durante mi turno No ¿Qué hace luego? Volvamos Volvamos Tiene que haber Otro señor Uy No debería pagar Esto Este creo que es el que Acabo de gritar Déjenme ver Si se ha tirado El fuego Igual puedo salvarlo No he llegado a tiempo A ver Vamos a intentarlo Demasiado fuego Creo que tengo que ir Un poco más Voy a cargar La partida Anterior Entonces Entro Y Los electrocuto A los dos Muy rápido Que no sé Si servía Para algo No Pero Si puedo Salvar vidas humanas Vamos Vamos a hacer esto Lo más rápido Posible Ahora Otra vida salvada Gracias a la velocidad De acción De Morgan Yu Morgan Yu Morgan Yu El héroe de los niños La heroína de los niños ¿Pero por qué no hay favor? Ahí tenemos al telepata También eran débiles A las escopetas Que me acuerdo yo Pum 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 Puru Pupu Pupu Espera no haberle pegado un tiro A Al humano que había por aquí No Ja 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 Victoria Para Sylvanas Vamos a Robarles Todos los plátanos ¿Quién se guarda Una piel de plátano En el bolsillo? Si es que Agh Menudo destrozo Han hecho en la En la piscina Es que no me tratáis bien Las instalaciones Que así no se puede Oye Así No se puede Otra grabación Estoy intentando contactar con Abby Pero no responde Por favor No Vengas Enma Por favor No No Emma Apenas puedo oírte Claro ¿Está Abby contigo? ¿Estáis bien? No Soy yo No soy No lo haré No lo haré No puede Abby Estoy grabando esto Tú también Emma No pasa nada Daniel se va a unir a nosotros Nos cubrirá si nos metemos en líos Dijo que sí Negociamos Yo también tuve que acceder a algunas cosas Accedería Uy El mapa Me dan penita No en serio Me da mucha pena Estoy conociendo a esta gente Me da mucha pena que se mueran O que se murieran en el pasado No sé Ey Otro de los que ha quedado inconsciente No mímicos Pues venga Arriba Oye Habría estado bien que está fuera de los De los inconscientes ¿No? Digo yo Habría sido un detalle Que nos costaba nada Déjame sobrevivir a alguna gente Hombre Realmente Espero mucho Que Daniel Y Annie Creo que se llama Espero mucho que esas dos sigan vivas Y se puedan reunir Y reconciliar Bueno Pues creo que Ya tenemos el centro de fitness Voy a intentar subir a Voy a subir a la habitación de Alex Y luego iré ¿Sigues ahí, M.U.? ¿Sigues con vida? M.U. ¿Eh? ¿Por qué se ha abierto esa puerta? ¿Y si M.U. vuelve? Dejo entrar a M.U. Pero Alco raro está Mira, me quedan tres por encontrar Chloe Burgues Will Mitchell Si Will Mitchell Me escojo Bernard Griffith Ah, creo que es uno de los Ubicación en camarotes ¿Qué? Ah, y debe ser uno de los Que está por ahí tirados Vale, vale, vale Ah, pues mira Ya que estoy A ver si hay gente Justo estaba pensando en esto ¿Dónde está? 76 metros En esa dirección No me lo pone, ¿no? Ah, no, sí Maldito bastardo ¿Qué le has hecho a Miguel? Te voy a destrozar Te voy a destrozar Te voy a dejar seco Cabronazo Ah ¿Qué? Ah ¿Por qué susto? ¿Dónde? Anillo de boda ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan cabronas? En fin Comer 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 Es verdad que ahora Esto me cura más Ja, ja Y creo que no va a hacer falta Porque Efectivamente Al estar bien alimentado Me curo más rápido Oye, no había conseguido una Un acceso a algo de Alex No sé, me sonaba ver Conseguido algo de Alex No sé, me sonaba Algo motivo Bueno, pues nada Nos ha servido para encontrar Un anillo de boda Qué bien, qué ilusión Qué alegría Qué alegría Qué bonito todo Bueno, pues voy a A ver qué me ha contado el cocinero Y espero que sea ¿Has vuelto? ¿Lo tienes? Acércate a la ventana Espero Espero mucho que sea Que sea El anillo Igual que lo de Daniel El anillo La pulsera En vez de De su cadáver Vamos a guardar Vamos a Desplegar Esto Porque me fío Cero y nada de este tío Que no se parece en nada No, tampoco se parece a Alex Cosa mía Pero De verdad No No quiero gastar munición Que Luego la necesito Para Para salvar gente No la tengo No 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 La llave inglesa en la cabeza Sirva para curarles Les dejaré inconscientes igual ¿No? Pero No creo que el juego esté preparado para eso A ver ¿Qué quieres? ¿Encontraste algo? Mmm Tengo que dejarte entrar Lo prometí Ve por La entrada lateral Estás Muy raro No No Entro en la cocina Esto es súper sospechoso Súper sospechoso Voy pisando Los cuerpos de la gente Espera Un minuto Estás a salvo Las bestias no pueden entrar Ya Pero Mira esto No sé quién eres Tenemos comida Pero no agua El Regulador de presión Está roto El sistema cortado Hasta que se arregle Puedes hallar una pieza de repuesto En el invernadero O eso creo Con agua Podemos esperar Sin agua Hazme el favor Y entras al congelador Allí escondía las marionetas Que la bestia vio antes Tal vez tengan Algo útil para ti ¿No? Suena que me van a encerrar Aquí estás a salvo En el A ver Skillet De skillet a su servicio El otro miembro de la tripulación Con una dieta especial Es Quinter Porfis El chef Mitchell Me pidió que le preparara Alimentos no precederos Vale Aunque todavía no me ha dicho Que Es que de verdad Que no lo es Que no sé quién es Pero es que no Que no es el tío Que yo he visto en No tienes huevos negros Detrás de los ojos Hay otros que vienen Y fingen ser humanos Para que abra la puerta Ah mira Una torreta Pues la reforzamos Y la ponemos aquí Gracias Cables Cargas 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 M.U. 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 He oído ese nombre antes Pero ¿dónde? M.U. M.U. ¿No me has dicho que entrara? Dame el código No hay agua Debemos buscar A ver ¿Qué pasa si lo pongo? M.U. ¿Cómo es que ya lo tienes? ¿Tu mente se adelanta al tiempo? Listo Ahora abro el congelador Como te dije Marionetas muertas Y suministros Te odio Cuando las marionetas No pueden entrar Explotan como bombas La bestia pone huevos En su cabeza Y los detona Miraste en el invernadero Me fui a cero pero Coge lo que quieras Pero deja las marionetas para mí Hostia Come si quieres Yo te aviso Sabe a anguilas Y a otra cosa He oído ese nombre antes Pero ¿Dónde? Estoy casi seguro que no ¿No? Bueno Tenía que probarlo Sé que me va Me va a encerrar Me va a hacer Me va a hacer Me va a hacer algo Por el estilo Tengo curiosidad Por ver Qué hace Tengo auténtica curiosidad Efectivamente Efectivamente Pero no me ha matado Este me gusta más Yotarra Transtar Te he despertado M.U. Tal vez has muerto En el hielo Cojo la pantalla De la marioneta Veo una lista Con nombres El tuyo También Así que Vas a escucharme Sé Quién eres M.U. Hija de William Yu William Transtar Siempre jugando Con vidas Puede Que vea Cómo te comen Las bestias Como tú Intentaste Hacerlo conmigo O El frío Te mata Antes Y te conviertes En una marioneta Congelada Escapa del congelador Eso significa Que puedo Vale 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 Poli Escudo Eso es Poli Escudo Cru Concei protección Mejorada Contra el daño Físico Pues venga Neuromods Hombre Un rayo Q Solo con lo de la munición Ya me vale la pena Porque hay tantos cuchillos clavados en las paredes Tío A Miguel no le ha explotado la cabeza A esta la han matado Abbie Sigo en archivos No sé por qué no contestas Espero que estés bien Si las cosas se ponen feas Expulsaré el repositorio Poco 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 Ven al centro de fitness Y golpea en la ventana Junto a la piscina Debería poder sentir la vibración Y abbie Por favor No te arriesgues Vale Yo Ten cuidado Somos que el bloque de hielo se podía... Estaba atarrallado que no me he fijado en qué estaba diciendo. Daniel Shaw podría seguir con vida. En un mensaje le decía a su novia que había huido al exterior de la estación y que estaría frente a la ventana del centro de fitness esperando al señal un golpe en el cristal. No sé si quiero salvar a este. ¿Por qué? No, no, a esta... Es que a esta la han matado. Joder... Que bastardo. ¿Dónde cojones se ha metido? Buenas, gente del presente. ¿Soy el fangor del futuro? ¿O del presente? No tengo muy clara la timeline. Resulta que cuando grabé este vídeo perdí aproximadamente 20 minutos de audio. De los cuales realmente en vídeo vamos a aprovechar que quedan 6 minutos de vídeo y no hay audio. No hay audio. Con lo cual, y como esto lo grabé hace 4 años y no recuerdo para nada cuáles eran mis opiniones al respecto de lo que estaba ocurriendo, vamos a hacer un poco el comentario deportivo. Aquí tenemos a Morgan Yu, que acaba de limpiarse un poco el inventario de cosas que no sirven de mucho. Aquí vamos a mirar un poco el mapa, a ver si encontramos alguna pista de dónde encontrar al faux cocinero de los coj... Sí, hay censura en el futuro. Es lo que tiene. Pues eso, que quiero encontrar al cocinero, no me acuerdo cómo se llama eso que he estado editando el vídeo, pero es el cocinero falso, cabrón. Las torretas no han servido de mucho, por lo de que es un cabrón, no un extraterrestre. Y las torretas no tienen modo anticabrones, que sería muy útil. Aquí estamos abriendo la puerta y cayendo de la forma más tonta en una trampa básica, una trampa que tenía luces brillantes parpadeantes de color rojo. Pero no se puede estar atento a todo, claro, la rabia me cegaba, la rabia roja. Señora, cállese. Robot, cállese. Y bueno, aquí aprendimos un poco de los errores de la línea temporal alternativa. Y... Ah, Will Mitchell. Señor. Yo lo único que quiero es partirle la cara. Sinceramente. Es que no me interesan sus tonterías. Bueno, aquí vamos a empezar a dar un poco de vueltas, a ver si encontramos alguna cosa... Y es un rato de dar vueltas y pasear, y las que no llevan realmente a ninguna parte, así que lo vamos a hacer es cortar. Aquí estamos en el centro de fitness, ya que en la grabación que hemos encontrado en el cuerpo de Abigail, nos decían que vinieramos aquí y golpeáramos una pared. A ver, a ver si encontramos a Daniel. Siento los saltos. Antes les ponía transición de así, de difuminación. Pero como en general ya sabréis, mi ordenador no está llevando muy bien la existencia. Y al parecer ahora ha decidido que si pongo eso, se cuelga y no puedo exportar los archivos. ¿Por qué estoy contando esto? Porque, bueno... Hay que... En el pasado estaba bastante perdido en el tema de que no estaba apareciendo Daniel. Y estaba un poco en plan, igual le tengo que dar tiempo, voy a mirar, a ver si aparece... Igual debería pegar en otros sitios... Me he cansado de pegarle a la pared. ¡Ey! Aquí aparece Daniel. Morgan. Si estás aquí... Es que Abby no logró salir, ¿verdad? Yo... Ahora mismo no puedo hacer nada por ti, pero ten cuidado. Hay alguien en los camarotes que finge ser el cocinero. Su brazalete de seguimiento es de psicotrónica, pero la identificación no tiene sentido. Él... Creo que fue él quien mató a Abby. Si puedes, asegúrate de que no escape de la estación. Es una promesa. Veré qué más puedo hacer para ayudar desde aquí. Todo el tiempo que pueda. Adiós, Morgan. Daniel, intenta entrar un momento y coger un poco de aire. Aquí realmente yo he estado bastante en plan, no sé qué va a pasar, pero quiero salvar mucho a esta mujer. Y sinceramente no recuerdo si lo conseguí, así que estoy un poco así también. Bueno, ya llegaremos a esa parte de la edición. En fin... Otra cosa que he descubierto es que, ¿sabéis la master que he encontrado...? Un momento. Has hecho un buen trabajo al encontrar a la jefa show. Bueno. Ya tienes lo necesario para entrar en archivos. Que al parecer la master, que la he encontrado también en la sala de fitness con la cabeza explotada y me ha dado pena y he dicho... Ojalá poderla salvar. Pues se puede. Se puede. Se puede. Si se cumplen condiciones de estas que no te dicen en ninguna parte a otro salto. Bueno... Si vas justo ahí y llegas y vas muy deprisa y las salvas... Ah, cierto. Esto ocurrió. Cierto. Y decidí que... Aquí no había vigas en las que esconderme y que lo mejor que podía hacer era... Era salir por patas y teleportarme a Camarotes. Y bueno, una vez en Camarotes me di cuenta que había grabado mucho tiempo y que sinceramente estaba un poco deprimido por todo el tema de todas las muertes del grupo de rol, que sinceramente era el que mejor me caía. Y que, bueno, que ya tocaba terminar el capítulo y que esperaba que la semana siguiente siguierais viendo nuestras aventuras en la nave espacial de la muerte. Espero que os haya gustado este capítulo con sus problemas y que volváis la semana que viene. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!